Cambiando vidas, construyendo futuro, misión búsqueda, personas desaparecidas, brigada al día. Bien, al día tuvo acceso al video donde se ve por última vez a James Blackburn, el extranjero que desapareció desde el pasado lunes 24. Vamos a ver a continuación la siguiente nota y enseguida estaremos hablando con una amiga de la familia quien también se encuentra desesperada por su desaparición. Al día tuvo acceso a este video, es la última vez en la que James Alain Howard Blackburn, de 51 años, fue visto. Ahora, el mismo está siendo buscado por sus familiares, amigos y la policía. Es evidente, se ha reportado una persona desaparecida por unos familiares el día martes. Esta persona de nacionalidad del Reino Unido, inglesa, francesa, de 55, 51 años, habría desaparecido el pasado lunes 24 de abril, aproximadamente a horas 17. En este video se puede ver la hora en la que Blackburn pasaba por la avenida Montenegro, donde fue captado por una de las cámaras de seguridad de un centro comercial. Esto a las 5 menos 10 de la tarde del pasado lunes 24 de abril. Él está vestido con una chamada de color negra, tipo parca, tiene una camisa azul, viste un jean azul, unos tenis tipo chapulín de color azul, de tela, una punta blanca. Él es de textura delgada, mide 1,83, tez blanca. Sus cabellos son ya canosos, blancos totalmente, y de gafas. La policía se ha llamado a los administradores de hoteles, alojamientos y residenciales para que puedan brindar información respecto a esta persona, tomando en cuenta que probablemente él haya decidido acudir a uno de estos lugares. Es probable, no descartamos ninguna teoría, pedir a todos los propietarios, administradores de los hoteles que tomen en cuenta a esta persona. Tenemos algunas fotos también a colores de las últimas, y que por favor se contacten con la policía toda vez que los familiares están muy afligidos. Si usted logró identificarlo, puede comunicarse con la policía al número directo 278-4040. James Blackburn, ¿quién era este extranjero? ¿Hace cuántos años vivía en Bolivia? Estamos con Roxana Jaimis, es amiga de la familia, porque la familia y la madre, los hijos están desesperados por saber dónde está su padre, dónde está su esposo. ¿Quién es James Blackburn? James Blackburn es un pesayo que llegó aquí a Bolivia, se casó con una peruana hace muchos años. Él es prácticamente boliviano, aunque de aspecto es gringo, ¿no? Incluso al hablar todavía mantiene... ¿El acento? ...el acento, pero conoce, domina la paz y Bolivia, y él trabajó aquí durante años en consultorías. ¿Más de 20 años que está en Bolivia? Yo calculo que son más de 20 años, porque el hijo ya está saliendo del colegio, él ha hecho todo el colegio aquí. Nosotros, yo estoy en representación de los papás, apoyando a la familia, ya que ellos no tienen familia aquí, somos la familia ampliada de la familia Blackburn, y necesitamos todo el apoyo de la paz ahora. ¿Dónde fue? Estamos viendo las cámaras de video y estamos observando que camina por San Miguel, por la Montenegro, ¿verdad? Esa fue la última vez que lo vieron. ¿Qué fue hacer ahí? ¿Qué conoce la familia, sobre todo la esposa, que es el único contacto que tiene? El dato que me dio ella es que él le pidió que lo deje en San Miguel para una cita, no especificó si era de trabajo. ¿Para una reunión? Una reunión, sí preocupado por llegar a la hora exacta, y le dijo, en una hora nos vemos. Ella fue, buscó parqueo, y una hora aproximada volvió al lugar de donde se tenían que encontrar, y nunca más James apareció. Estos datos que tenemos de que él estuvo caminando cerca a Ellis, pasó por la puerta de Fellini, es a las cámaras que los vecinos han podido darnos los datos, porque con él ya no se tuvo ningún otro contacto. No especificó con quién se tenía que reunir, para qué era la cita, tampoco mostraba signos de... Es decir, James Blackburn le pide a su esposa que por favor lo lleve a una cita a las 5 de la tarde en San Miguel. Lo deja en San Miguel y se lo ve caminando, entonces la cita era en otro lugar aparentemente, porque se lo ve caminando aproximadamente entre las 5 y 5 y cuarto de la tarde a través de las cámaras de seguridad, y él aseguró en algún momento que era una cita laboral. No, no de qué índole, le dijo tengo una cita, una reunión. Nada más. Nada más. Lo que sí, hay un dato que estuvo largo tiempo parado en la puerta de Ellis, como esperando a alguien. De ahí sacamos que de repente esperaba a alguien para la cita. No subió a ninguna movilidad, no se vio a la persona con que supuestamente tenía que reunirse, y de ahí hay datos de que camina por San Miguel. Pero no se le ve desesperado, ansioso, o preocupado, o que alguien lo moleste. Los demás vecinos no pudieron dar esas referencias. Doña Roxa, quiero que revisemos justamente este video al que al día tuvo acceso, porque me llama mucho la atención, señor director, pongamos el video a continuación, porque me llama mucho la atención, porque usted ve el círculo rojo a James Blackburn, el más alto, caminando, caminando por San Miguel, pero al parecer hay una persona que está caminando a la par con él, eso me llama mucho la atención. Vuelvemos a decir, al parecer, ¿no es cierto? Ahí vemos a James Blackburn, y al mismo tiempo, casi al mismo ritmo, está caminando alguien con él, a la mano izquierda, a su lado izquierdo. Así es. Esa fue la última vez que se tuvo contacto y que se vio a James Blackburn en la avenida Montenegro de San Miguel. Va a una reunión, le dice a su esposa que tiene una reunión, pero entre las cinco y las cinco y cuarto, justamente en el momento que lo deja a su esposa, vuelve a salir, sale a la calle y camina. Empieza a caminar, y de ahí no se tiene ningún dato, nada, sobre James Blackburn. La esposa está desesperada, ha pedido permiso durante varios días en el trabajo para poder seguir buscando a su esposo. Tiene niños que también están desesperados. Ya son, que es casi una semana, desde el lunes que desapareció hasta viernes, hoy viernes, 28 de abril. La familia está muy, muy afligida con esta desaparición. Y sabemos también que los padres de familia de los niños, los padres de familia del colegio de los niños, también están ayudando y están colaborando para poder tener más información sobre James Blackburn. Sí. ¿Cómo es James Blackburn? Mira, James, un hombre muy trabajador, ha trabajado en ONGs aquí, tiene las dos nacionalidades, inglesa y francesa, y ambas embajadas ya están, han activado su sistema de emergencia. La madre, al recurrir también a la policía, ha acogido una buena acogida y están apoyando en todo. Han recabado toda la información necesaria para hacer la investigación correcta, ¿no ves? Que son especialistas. Los padres, a mi nombre, pedimos a los vecinos ayuda, que nos ayuden a recorrer, a ver qué otro camino siguió, porque Montenegro, San Miguel, está plagado de cámaras. Entonces, todos los datos que hemos obtenido han sido a través de ellos y necesitamos más ayuda para ver en qué momento él o tomó una movilidad o se contactó con otra persona más que podamos reconocer. Entonces, por eso necesitamos a todos los vecinos, y ese es mi llamado, ¿no? A los amigos, sé que todos los padres del colegio están al tanto y buscando todos los contactos que se pueden. También han activado las alertas y los monitoreos constantes para saber sobre James Blackburn. Por favor, necesitamos de su ayuda y necesitamos también del apoyo de las autoridades pertinentes para que se pueda dar con el paradero de James Blackburn, un hombre de 51 años que desapareció misteriosamente el pasado 24 de abril que hasta el momento no se tiene ningún dato, tampoco ninguna información sobre él. Estamos monitoreando, por si acaso, las llamadas. Estamos haciendo el rastrillaje correspondiente para ver quién es la persona que brinda información correspondiente y fidedigna por parte de la policía, que la policía realice este trabajo. Así que le pedimos responsabilidad ante todo para poder dar con el paradero de James Blackburn. Queremos agradecer a Roxana James, Jaime, perdón, por estar con nosotros y por darnos estos minutos para que esta persona pueda aparecer. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a toda la población, a todo Bolivia y esperamos la ayuda de todos.